La actividad comenzó pasada las 7 de la mañana cuando el ciudadano alcalde de Valera José Carcon y peregrinos realizaron un corte de cinta simbólico para luego iniciar la caminata de 17 kilómetros hasta el parque espiritual José Gregorio Hernández ubicado en la población de Isnodú, municipio Rafael Rangel, donde se concentraron unas 120 mil personas con el único fin de orar por la pronta beatificación del doctor José Gregorio Hernández a través de una eucaristía auspiciada por el obispo del estado de Trujillo, Monseñor Osvaldo Azuaje. Los peregrinos durante todo el recorrido elevaron sus oraciones con cánticos, con alegría, con devoción y algunos dando a conocer los milagros que el siervo, el venerable, el médico de los pobres ha realizado en cada uno de ellos. Desde Valera, Estado Trujillo, Walter Hortado, en la cámara de Luis Montilla, Valera Noticias. Valera Noticias.